Desde Cantón Palora, Marcelo Chumbia, con cariño a otro nivel De una linda charapita yo me enamore De una linda charapita yo me ilusioné Cada vez que estoy tomando la recuerdo mas y mas Yo me quedé encantado con su cuerpo y su mirar Yo le dije no te vayas, no me dejes corazón Charapita de mi vida, no te vayas por favor Yo le dije no te vayas, no me dejes corazón Charapita de mi vida, no te vayas corazón De una linda charapita yo me enamore De una linda charapita yo me ilusioné Cada vez que estoy tomando la recuerdo mas y mas Yo me quedé encantado con su cuerpo y su mirar Yo le dije no te vayas, no me dejes corazón Charapita de mi vida, no te vayas corazón Yo le dije no te vayas, no me dejes corazón Charapita de mi vida, no te vayas corazón Charapita de mi vida, no te vayas por favor Yo le dije no te vayas, no me dejes corazón Charapita de mi vida, no te vayas por favor Charapita de mi vida, no te vayas corazón Y para que lo use, todas las charapitas De la costa, sierra y amazonía En todo el Ecuador, con Marcelo Chumbia Con Marcelo Chumbia ¡Gracias!